Amigos, ¿cómo están? Muy buenos días. A continuación revisamos los datos del tiempo para esta jornada. Jueves 29 de marzo, ¿cómo está la ciudad de La Paz? Amanecimos con mínima 2 grados, ascendimos hasta 4 y la máxima que se espera en horas de la tarde será de 13 grados con el cielo mayormente soleado. Nos trasladamos hasta la ciudad del Alto. En esa región una mínima de 0, una máxima de 11 grados en horas de la tarde. La actual es de 2, todo en el cielo también con algunas nubes. Sin embargo, la jornada estará calurosa. En Oruro, sol radiante, cielo despejado, mínima 4, máxima 18 grados. Y en la Villa Imperial Potosí, las condiciones meteorológicas para el día de hoy, el cielo nublado toma sus previsiones, mínima 2, máxima 12 grados. Seguimos y nos vamos hasta la región valle de nuestro país, Sucre, la capital del estado, tome sus previsiones, lleve el paraguas, precipitaciones pluviales, espera una máxima de 16, una mínima de 8 grados. ¿Y qué es lo que ocurre en Tarija? Revisemos. En nuestro mapa podemos apreciar que el cielo estará mayormente soleado, se espera una máxima de 21 y una mínima de 12 grados. En el siguiente recuadro, el comportamiento del tiempo en los siguientes 5 días en la sede de gobierno. Mañana viernes, que es feriado, se van a registrar lluvias, máxima 11, mínima 2 grados. El sábado y domingo se espera una máxima de 13 grados, una mínima de 2 grados con algunas nubes. Y el lunes, empezando una nueva semana, tendremos una máxima de 13 y una mínima de 3 grados el lunes y el martes. Se mejorarán un poco las temperaturas, lo que sí tiene que estar con buen actitud todos los días. Así empezamos. Buenos días.